El Parlamento Europeo ha puesto sus instalaciones al servicio de la lucha contra el COVID-19. Sus dos sedes principales, situadas en las ciudades de Estrasburgo y de Bruselas, están ya a disposición de las autoridades locales. Hemos decidido poner uno de nuestros edificios a disposición de la gente sin techo y de los más vulnerables durante esta emergencia sanitaria. En el caso de Bruselas, el objetivo es crear dos espacios en el edificio Helmut Kohl. Uno para la gente que se ha quedado en la calle y otro para los enfermos que salen del hospital pero que todavía no pueden volver a casa. También las cocinas trabajarán a pleno rendimiento. Cada día nuestras cocinas prepararán más de mil comidas que se distribuirán entre la gente necesitada y entre el personal sanitario. Estamos cerca de los que sufren y de los que trabajan incansablemente en los hospitales. En el caso de Estrasburgo, las autoridades francesas han previsto instalar un centro médico para atender pacientes con coronavirus, pero no solo. Y sobre todo, y eso es lo más importante, en las próximas semanas también tener un centro de detección. Yo creo que todo el mundo ha entendido que la fase de salida de esta pandemia va a consistir sobre todo en poder hacer test a muchísimas personas y en permitir el aislamiento de aquellas que en este momento estén pasando la enfermedad, aunque sea sin síntomas. Desde mediados de marzo, los eurodiputados teletrabajan. El periodo de adaptación ha sido rápido e incluso han logrado celebrar una sesión plenaria con el 90% votando desde casa.